Hay una persona, un afiliado de Asset que se implica mucho, es muy muy activo, sobre todo en Facebook, y se llama Jordi. Y Jordi lo tiene claro sobre el tema de las horas extras regaladas. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de las horas regaladas. ¿Te perdiste el primer capítulo? No te preocupes, lo puedes encontrar en el mismo canal, para que no vayas perdiendo en el segundo capítulo de las horas regaladas. Bueno, he estado haciendo aquí unos cálculos rápidos, ¿vale? Supongamos que con los patrones de faena que dan, con las extensiones de trabajo que nos tienen acostumbrados a hacer, porque eso ya se ha normalizado, se han pasado el estatuto del trabajador por el arco del triunfo, ¿no? Y entonces, pues nos hacen trabajar de una manera esclava total. Bueno, y como somos tan buenas personas, pues nosotros trabajamos y no decimos nada y allá vamos. Bueno, supongamos he puesto un precio de 12 euros la hora. ¿Quién no va a pagar? ¿Quién no cobra 12 euros la hora? Bueno, en el convenio de Lérida, sí es verdad que cobran a la hora, ahora lo han renovado, pero son tan cagados que todavía no lo han colgado en el BOE. Las horas en el antiguo convenio de Lérida, vigente todavía, porque como no han colgado el nuevo, pues están las horas extras a 7 euros y medio. Así que si quieres, si eres muy buena persona y quieres ayudar a los empresarios de Lérida, que sepas que están las horas extraordinarias a 7,5. Espectacular. Bueno, pero hace falta saber si es en bruto o es en neto, ¿vale? Porque yo me parece que neto me salen, no sé si a 7,5, 8, neto, bruto es más. Pero porque nosotros tenemos las horas en nómina. Sí, o por lo menos parte de ellas. Pero bueno, que no hacemos un disparate, no hacemos un disparate de horas, ¿eh? Tampoco. No porque la faena no lo pide. Y luego aparte es una faena. Bueno, mi trabajo, a ver, es que el trabajo que tengo ahora, no sé. Es que no podría decir casi ni que estoy haciendo de camionero. Sí, llevo un camión, vale. Pero es que mis recorridos son tres calles. O sea, yo no salgo del polígono. Mis recorridos son tres calles. O sea, la velocidad máxima de crucero que alcanzo, creo que son 25 kilómetros por hora. No, no, no. Es como si, no sé, como si llevara un toro grande, una carretilla muy grande, con un mogollón de palés cargados. De un punto de una... Imaginaros que, no sé, como si llevara un camión sin matrícula, ¿vale? Un artilugio sin matrícula, con una plataforma enorme, que la llenan de mercancía y de palés por dentro de la SEAT, que es muy grande, que tiene muchos talleres, muchas calles. Pues imaginaros eso, ¿vale? Y yo tengo una jornada laboral. O sea, yo entro a una hora y plego más o menos a una misma hora cada día. O sea, que mi caso es muy, muy diferente de lunes a viernes. Es otra historia. O sea, yo ahora tengo tiempo para ir a comprar al supermercado, ir a hacer gestiones. Lo que pasa que alguno dirá, Toni, pues muchos vídeos no grabas. Y alguno, a veces, has comentado que a la hora no tienes tiempo para grabar vídeos. Sí, es cierto. O sea, la faena que tengo ahora es más dinámica, o por lo menos a mí me gusta. Hay quien se queda dentro del camión hasta que le avisan. Oye, ya puedes amarrar. Oye, ya te puedes ir. Yo no. A mí me gusta bajarme en el camión, ver cómo cargan, cómo estivan. Me gusta. O sea, me gusta verlo. Me gusta ver cómo trabajan los carretilleros. Oye, hay quien, pues no sé, le gusta fumar. Pues a mí me gusta ver cómo trabajan los carretilleros. Pero, en fin, que mi caso es un poco extraño. Claro, como es una faena que es relativamente cómoda o muy cómoda. Y claro, el precio de la hora extra, pues no os puedo decir que igual esté lo que marca el convenio. Pero por lo menos la cobro. O sea, no trabajo gratis. Creo que ya es un paso muy grande. Pero muy grande. ¿Vale? O sea, además, nosotros tenemos tres pagas extras aparte. O sea, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, al lío. A ver qué dice Jordi. Bueno, pues nada, he puesto un precio más razonable. Un precio del año 2023. Dejadmeos el convenio de Lérida, aparte, porque esto es de la Edad Media. Pues, yo qué sé, si hacemos 20 horas extras a la semana, con estas condiciones, con estas extensiones y con nuestros patrones de trabajo, 20 multiplicado por 12, que sería un precio razonable, teniendo en cuenta que estamos en el año 2023, siglo XXI. Me salen 240. Si lo multiplico por cuatro semanas, recordar que un mes no solamente tiene cuatro semanas. Aquí faltan dos o tres días. ¿Vale? Pues me saben 960 pavos o gallinas. Si lo multiplicamos por 11 meses, porque me imagino que un mes nos lo cogeremos de vacaciones, a no ser que todavía seamos mejor personas. Pues me salen unos 10.560 pavos o gallinas. Fijaos, 10.560 euros. ¿Cuántas veces he dicho yo que un conductor, cuando hace una reclamación de cantidades a la empresa y le hacen una aperitación de la tarjeta de tacógrafo, salen estas cantidades? Porque son reales. Lo estáis viendo aquí. Son cantidades reales. O sea, no son disparates. Son horas extras que se hacen, que no se cobran, que no están puestas en las nóminas, que no están cotizadas. A la seguridad social. Con lo cual, son perfectamente reclamables. Y la prueba está de que hay ya conductores que ya de forma sistemática van saltando de empresa a empresa, de empresa a empresa, de empresa a empresa. No dicen nada y al año, patapam, burofax con reclamación de cantidades. No vale decir, oye, mira, que es que tú me debes tanto de todo el año, de las horas extras que te he hecho y tal. No te preocupes. En una o dos semanas como mucho estás en la calle. Ya te buscarán la vuelta para poderte meter en un despido disciplinario. ¿Por qué? Porque los estás poniendo en guardia. No digas nada. O sea, cuando lo tengas todo preparado, todo montado, la peritación hecha, todo hecho, que no sepa nadie. Es que ni tus compañeros. Que no lo sepa nadie. Cuando lo tengas todo hecho, ras el séptimo de caballería encima. Con burofax. ¿Vale? Porque así ya no pueden hacer nada. Y si te lo hacen, te tienen que pagar una pasta. Porque eso es un despido, no, 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 no improcedente. Nulo. Si se va, si se va a buscar la cosa delante del juez, eso es un despido nulo. Porque es una represalia de la empresa. Y queda demostrada porque tú le has pedido algo a la empresa de forma oficial. Si se lo pides de boquilla, la has cagado. ¿Vale? Mentalizaros con eso. Bueno, pues todo ese dinero, todo ese dinero es lo que normalmente a cada conductor le viene saliendo en cuanto a las horas regaladas se refiere. Si este dinero no se reclama o ya estás contento con el acuerdo verbal que te ha dicho el empresario y si no se toca nada de él, pues esto, cada conductor va aportando todos los años este dinero a la empresa. Con lo cual, al cabo de 10 años, multiplicado por 10, tiene 105.600 euros, pavos o gallinas. Con lo cual, cada 10 años, por conductor, pues se han subido un poco las tractoras, pero bueno, ya casi que se puede, por lo menos se podrá comprar un Iveco de plástico, ¿no? Por lo menos, aunque sea, sí, como aquel que le dieron a este muchacho que ha venido del Perú y que está con Carrión, que está tan contento. Eso es, para mis amigos del Face, ¿eh? Aquí os voy a enseñar mi bequito. Bueno, pues ¿qué os parecen los números? ¿Os gusta? Bueno, pues nos vemos en el nuevo vídeo que estoy preparando, que será el tercer capítulo de las horas regaladas. Bueno, pues ya habéis escuchado a Jordi y su versión de las horas regaladas, ¿eh? A Jordi desde Asset. Bueno, pues la cosa es así. Oye, de verdad, yo os tengo que felicitar a todos. Os tengo que felicitar a todos, porque vais sobraos de pasta, os sale el dinero por las orejas. Os lo tengo que decir, no sé cómo lo hacéis, yo estoy haciendo algo mal. Algo estoy haciendo mal. Porque si a vosotros, que os están quitando más de 10.000 euros al año, que os da exactamente igual, que no los pedís, porque son vuestros. Debo entender que os sobra la pasta, que estáis ganando el dinero a capazos y tenéis dinero por castigo. Entonces, claro, oye, si yo ya, al final yo ya no sé qué hacer con todo el dinero que tengo, pues ya me da igual que me paguen menos. Me da igual estar perdiendo 10.000 pavos o gallinas al año. Me da igual. Oye, de verdad, os aplaudo. Ole vuestros huevos morenos que tenéis la pasta por castigo. Sí, señor. Jordi, algo estamos haciendo mal, chato. Algo estamos haciendo mal.